Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias a todos. Y seguimos desarrollando y tenemos que aceptar el desafío de desarrollar hacia adelante toda esta tarea de construcción institucional, científica, docente, de esta queridísima carrera. Nos toca hablar del tema de la investigación. Y la verdad es que queda poco por decir, porque la verdad es que los paneles anteriores, sobre todo los dos primeros paneles, el panel de la biografía institucional y el panel de las entrevistas, realmente arrojaron casi todo lo que se pueda decir, lo que ha sido la trayectoria de nuestra institución, sobre todo lo que tiene que ver no solamente con la carrera de biografía, la docencia, sino también con algunos sitios de investigación que muy claramente puso Luis. Solamente podría yo retomar, sobre la misma línea referencial, quizás desde alguna otra perspectiva y tratando de hacer mucho. Pero bueno, lo primero que queda claro después de algunas intervenciones hoy y con la historia y otras instituciones es que de alguna forma la investigación o lo que podía ser llamado en aquel momento investigación antecedió a la carrera. Por lo menos a nivel institucional antecedió a la carrera. Y la segunda cuestión es que más allá de lo que muchas veces hemos insistido y se nos ha insistido a los que tuvimos que ocupar cargos de conducción en la carrera del instituto en diversos ámbitos, por más que se nos haya enfatizado mucho y se nos haya reclamado mucho la construcción de una carrera bastante balanceada, sobre todo a partir del plan del 94, entre la componente físico-naturaria, social, económica y política, etc., comunístico-social. Pero la verdad es que la trascendida investigación ha hablado por senderos que están siempre muy cerca, incluso desde antes de, digamos, la instalación del proyecto, o pongámoslo así, la generación del 84. La verdad es que lo que hemos ido construyendo, a nuestro pesar, pero también con muchísimo cariño y seriedad, es un instituto que tiene especializadas en geografía humana, en la verdad, en las distintas, amplísimas vertientes de geografía humana, incluyendo toda la problemática ambiental. Pero básicamente tiene un camino hacia allí y me consta que muchos de nosotros hemos hecho esfuerzos para incorporar otras perspectivas, y otros dos temáticas, pero la verdad es que el resultado ha sido institucionalmente esto, esto puede ser más discutible o más discutible, pero con solo ver el listado de temáticas, estamos por allí y yo no creo que sea un problema, creo que es un capital que tenemos que saber valorizar. El 84, por adelante, a partir del 84 yo quería enfatizar, lo dijo Luis, pero quería enfatizar que me parece que ahí se producen tres rupturas, o avances, o logros, como querramos verlo, pero hay tres cuestiones claramente, que todavía son cuatro, pero hay tres que me parece que son las más importantes. De un lado, se comienzan a constituir a partir de 84 verdaderas líneas de investigación, verdaderos proyectos de investigación colectivos. Esta me parece una ruptura central. Prácticamente no había, como se dijo, casi colectivamente, inexistía investigación. Yo tengo que decir, ya que muchos metieron en la ley, otras voy a meter una de las mías, yo hice toda la carrera, algunos dirán por ahí que se nota después en el aula, por lo que uno escribe, pero la verdad es que hice una carrera horrible. Yo hice una carrera de 75 a 80, me comí toda la dictadura acá adentro, y sin de no ser, por un par de materias de historia las teníamos que impulsar en aquella época, yo no hubiera conocido la biblioteca. Ningún profesor me estimuló, quizás solamente podríamos situar la decepción del infiel, de alguna forma y de su cátedra, de geografía humana, o introducción, no me acuerdo, no sé si Marta se acuerda, salvo esa cátedra y la gente de la historia, por esa cátedra yo conocí que existía la biblioteca y me sentí obligado en la biblioteca. Los demás eran manuales, dictados, uno tenía que escribirlo. Entonces me parece que central, primero, en la mayoría de los años de la historia comenzamos a producir ciencia, pensamiento científico, y estudios, análisis de casos en el Instituto de Geografía, y de manera conectiva. Esto se fortalece notableísimamente con las posibilidades que empiezan a surgir desde la UBA, como decía, claro, no voy a repetir eso. Pero bueno, me parece que es una primera ruptura. La segunda ruptura es que también, como se dijo por allí, se va consolidando una ruptura, una verdadera ruptura epistemológica, no solamente que comenzamos a producir ciencia y geografía, sino que además es una ruptura epistemológica, y esa ruptura epistemológica, además de todo lo que destacó Luis respecto de todos aquellos pensamientos y todos aquellos recursos metodológicos, entonces quizás vertientes del conocimiento y pensamiento espacial había quedado fuera, incluso ambiental, como decía, había quedado fuera. En realidad yo me atrevería a decir que la gran ruptura epistemológica no solamente fue incorporar todas esas vertientes prohibidas o forlayadas, sino el pensamiento crítico, la geografía crítica, y ahí sí que también es cierto, como decía Luis, cumplió un rol central el contacto con la Universidad de San Pablo, evidentemente. Entonces, tanto en el plano de la producción teórica, como en el plano de los estudios de caso, análisis territoriales y demás, fuimos incorporando esta otra manera de ser geografía. Cada uno, digamos, en la diversidad, con distintas aproximaciones, con distinta intensidad, pero me parece que cada uno de los grupos fuimos empezando a producir desde esa otra perspectiva. Una perspectiva que no solamente representaba una ruptura epistemológica, sino un mayor acercamiento a los problemas concretos y reales de la sociedad, un poco en el sentido, recuperando el sentido de lo que decía Omar, mirando más hacia el futuro, ¿no? Pero ya en ese momento creo que hubo una primera ruptura que nos aproximó más, aproximó más la geografía, aquella geografía que había, por el tiempo que mencionaron a Caio, que es el alumno de él en medio de mi carrera, golpeaba algunas mesas diciendo que lo que había que producir era geografía pura, ¿no? ¿Cuál más era? Bueno. Es una geografía no comprometida, una geografía banal, una geografía decodictiva, una geografía que no molesta, ¿no? Bueno. La tercera ruptura, me parece que además del incremento de la relevancia académica y el número, la cantidad de los aspectos cuantitativos, no solamente cualitativos, de la relevancia académica de los estudios en el Instituto de Geografía, comienza a manifestarse la relevancia social, como decía, de la producción académica a través de esa otra gran pertinente de nuestro quehacer, que es básicamente la actividad profesional. La actividad profesional que estaba, como bien se dice, fuera de la facultad, fue incorporada y la verdad es que todos aprendimos de estos maestros que tuvimos, bien sea Luis, El Chuzo Barbero, Kika Zabalain, Carlos, etc. y fuimos comenzando a ser mirados desde la sociedad como unos tipos que producíamos un conocimiento valioso, estratégico. Y la verdad es que hoy estamos, si no me equivoco, si podemos compartir esto, yo siempre digo que somos una comunidad pequeña pero exitosa, en el sentido de esa acción social, de esa acción profesional, en distintos ámbitos de gobierno, pero también en todo lo que tiene que ver con la gestión educativa, que también tiene que ver con la producción de textos, que también tiene que ver con la producción de información geográfica y representación geográfica a partir de los medios automatizados e informáticos de representación de los términos geográficos. Esas estructuras, además, son centrales. En ese periodo, básicamente por la gestión de Luis, después se fueron fortalecidas y consolidando, a partir de la gestión de Carlos, a partir de la gestión de Marcelo, de Rodolfo, fueron algunas líneas de investigación que realmente fueron trascendentes. Transporte y territorio, estudios de cuenca, estudios ambientales, estudios sobre la frontera agropecuaria, geografía y energía, reestructuración industrial y transformaciones territoriales, integración política latinoamericana, geopolítica y territorio, etc. A partir de los 2000, y a partir del 2003, bueno, yo era el tipo que te olvidaste que también había estado cargo del instituto, siete años. Con una... Todo bien, todo bien. A partir del 2003, bueno, ahí yo un poco más de la experiencia personal, como director de instituto, creo que hubo también un avance, una ruptura en el sentido de que fueron consolidando los programas de investigación y se produjeron mejoras portables también en el hábitat nuestro, de trabajo cotidiano. Y también se ampliaron los recursos de investigación, sobre todo, hubo una enorme expansión de los recágnitos y esto es de las tesis doctorales. Ahí hubo otro salto con el objetivo y con el objetivo importante. Empezamos a producir, casi diría a exportar, como si fueran jugadores de fútbol, geógrafos sumamente capacitados hasta el 2000, 2003, había muy pocos doctores. Hoy, la verdad, es que es una maravilla ver la cantidad de gente que se ha doctorado y que rápidamente adquirió una capacitación de excelencia de más alto nivel. Quiero recordar, está ahí terminando, que me parece que fue también un asunto enorme, fenomenal, lanzar a mediados de la década de los 90 la maestría y volver a relanzarla en el 2008, porque creo que realmente es la parte de proyección que estaba faltando a la carrera. Ahora hay una enorme cantidad de líneas de investigación, yo no las voy a mencionar todas, porque seguro que me olvido algún y a mí se están afuera y además no tengo que ir. Solo quiero cerrar diciendo dos cosas, un par de cosas. De un lado, un poco para salir de la autocomplacencia, porque realmente creo que hay mucho para celebrar, es cierto, creo que hemos trabajado mucho, hemos trabajado en la mente y bien, y además hemos trabajado en el contexto de la diversidad y es un capital este enorme. Diversidad tiene que ir con posturas personales, con perspectivas diversas, a veces con una manera distinta, ligeramente distinta de entender la diversidad o de entender la gestión en el departamento o en el instituto, pero más allá y por eso de todas esas diferencias que creo que somos una comunidad pequeña y vulnerable, pero que ha sabido reinventarse permanentemente y coexistir y todos se nos atraen. Ahora que dije esto que la superar autocomplacencia, lo que creo que está por delante y para terminar es este desafío que está planteado. Nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestros territorios, a todos aquellos que estudiamos están cambiando, como decía Milton, esta cosa de la, esta condición de la aceleración contemporánea, los territorios inestables, como me gusta llamarlos a mí, un capitalismo que se ha transformado vertiginosamente y que ya necesitamos volver a reconceptar y conocer. Veo que hay en distintos lugares del mundo grupos de personas incluso superformadas, se me ocurre Carlos de Macos, por decir, alguien muy conocido, que han vuelto a negar al EFEMO. Hay una búsqueda, me parece que hay una búsqueda, una búsqueda que tiene que con un mayor relacionamiento con la sociedad, con los problemas concretos de la sociedad de nuestro país, que América Latina es un momento muy particular de América Latina, el desafío está puesto, yo creo que habrá que avanzar en tomar ese desafío que va a significar quizás cosas muy complicadas, costosas, traumáticas, a veces, por ejemplo, tocar el plan de estudios, cuando tendremos que atrevernos a modificar el plan de estudios en el futuro, creo que vamos a tener que revisar un poco los contenidos que se ajusten con la realidad y con lo que podemos aportar con todas las potencialidades que tenemos. En ese sentido, tenemos planteado un camino gigantesco, me parece que ese acto fundacional del 84 y ese automóvil fundacional del 94, cuando hicimos el último cambio del plan de estudios, tendría que, a 20 años casi, ser acompañado por una nueva ruptura. así que, me parece que esa tercera pendiente lo dejo a consideración y, bueno, gracias a todos por estar acá y de manera tan masiva es realmente una enorme y maravillosa celebración. Bueno, buenas tardes, también yo estoy muy contenta en estar celebrando en esta facultad, en esta carrera que me acogió viniendo de otro lugar, sintiéndome parte de todos nosotros, de ustedes, de yo misma en esta cuestión de la interdisciplinaridad y realmente creo que es un momento para festejar y es un momento también para pensar el futuro y los grandes desafíos. Yo, estamos festejando 60 años, de los cuales, como profesora, llevo 30, llevo una mitad y me convocó Carlos Reboranti en aquel momento que él contó que empezó a buscar gente que hacia la carrera no se abría ahí a alguien que se estaría con jubilada, capaz, o sea, hoy me enteré. y me convocó para hacer de mi política económica. Me enteré en muchas cosas la verdad, en mi experiencia. Y bueno, y bueno, y desde entonces estoy en esta facultad y después hice mi doctorado en fotografía y me formé muchísimo y soy un poco geógrafa como ustedes y soy un poco, estoy en las fronteras de lo que estudié, de la geografía, de muchas ciencias que tienen que ver con las ciencias sociales porque el toco para analizar estos fenómenos en los que estamos involucrados nos exige más allá de lo que aprendemos como un poco se dijo acá y ir a en otras búsquedas. Yo estoy en esta mesa de investigación y también llevo tantos años como investigadora y me puse a pensar por un lado en función de lo que charlamos también con Pablo cómo nos dividiríamos los temas me puse a pensar en el presente qué es lo que estamos respondiendo con lo que se está estudiando yo estuve mirando en la página los temas que todos los investigadores están llevando a cabo actualmente y uno lo que observa y más aún en función de lo que se dijo acá de que en realidad es a partir de los 30 años de democracia que se empieza a consolidar un ambiente realmente de investigación académico de búsquedas que se toma cada vez más por diferentes circunstancias por diferentes circunstancias de las personas que comienzan a hacer esta transformación pero también por circunstancias del país y por circunstancias que también se mencionan con Iset y demás y uno mira en esos 30 años si es y debemos creer que es como se dijo que fue tanto Luis como Carlos recibieron lo que recibieron bueno entonces estamos fantásticos porque se ha producido muchísimo se ha crecido en todos los sentidos se ha crecido en número y se ha crecido en calidad se ha crecido en el número de investigadores en el número de jóvenes que se incorporan en la cantidad de temáticas que se trabajan en la diversidad de las temáticas que se trabajan en poner en respuesta problemáticas sociales e incluso en adelantarse a ellas aquí cuando uno mira lo vamos a responder vista la geografía como una dimensión en el análisis del espacio y vista la geografía con nuevas perspectivas con paradigmas de análisis que aquí en estas carreras se estudian uno diría estamos respondiendo a muchas de las cuestiones que son importantes y a mí me quedó me pensaba ¿qué se hacía antes? antes me refiero al comienzo de estos últimos 30 años ahora 20 años ¿qué se hace ahora? y si nosotros vemos había una temática por ejemplo la promoción industrial que trabajaron en tu equipo con Guillermo es una temática que tenía una importancia en aquel momento había que responder cómo se estaba llevando la promoción industrial y qué es lo que se estaba logrando con ella y hoy estamos en otro momento de este proceso de desarrollo donde la promoción industrial tiene este primero que más allá de lo que pueda hacer pretendiendo el gobierno reivindicar la industria la industria en este proceso de globalización tiene otras connotaciones y aparecen otros sectores que antes no se estudiaban y que ahora son parte de nuestras investigaciones como por ejemplo el turismo el turismo tiene una dinámica y una realidad que hace que sea importante saberlo conocerlo ver qué está pasando en esta relación de la sociedad y el espacio que preocupa la geografía así como esto como este ejemplo hay otros que se estudiaban antes y que ahora han sido reemplazados por nuevos temas como las nuevas ruralidades la cuestión de las problemáticas metropolitanas que llevan que comandan buena parte de nuestro desarrollo y en donde se centran estos movimientos sociales que estaban hablando aquí hace un ratito es decir la ciudad como lo dijo lo acaba de escribir David Harvey ciudades rebeldes donde se centra esta rebeldía que a lo mejor tiene esas posibilidades de transformación o genera esas posibilidades de transformación efectivamente los conflictos sociales es otro tema que se está trabajando en el instituto bueno y realmente no son muchísimos los temas que se están trabajando temas de la memoria temas de los lugares temas del análisis cartográfico y la visión latinoamericana cuando vemos este hoy día hay muchas críticas vinculadas con este pensamiento eurocentral que tenemos que generar nuestra propia visión latinoamericana este surgimiento ya desde hace unos años de la cuestión del territorio el territorio visto en sus diferentes dimensiones donde se incorpora tomamos el territorio en su misión absoluta pero también negativa pero también relacional y este resurgimiento o surgimiento del análisis de los territorios de los movimientos sociales territoriales de todas estas cuestiones nos posicionan desde la geografía en un lugar distinto son otros desafíos que los que había hace 20 años atrás y el instituto uno observa que está tomando esos temas y muchas veces adelantándose a esas problemáticas eso pasó por ejemplo los estudios sobre conflictos los estudios sobre conflictos están llevándose a cabo en el instituto sobre conflictos por la tierra conflictos por el agua mucho antes en muchos casos que esto tomara una dimensión de preocupación a nivel de los procesos sociales yo por otro lado a mi me interesa señalar que creo que es para aplaudir este crecimiento de sus diferentes vertientes cuantitativas y de calidad de lo que está pasando con el instituto pero creo que estamos viviendo en este proceso globalizador una situación de dificultad de análisis aquí se dijo de diferentes maneras estamos en sistemas complejos cada vez que nos ponemos a analizar algún objeto de estudio en donde el espacio ocupa un lugar central nuestros objetos esos objetos de estudios conforman sistemas complejos sistemas que tienen que tienen múltiples heterogeneidades sistemas que tienen múltiples objetos y que no los podemos discernir muchas veces resolver desde una sola disciplina precisamente creo que uno de los desafíos es ir traspasando las fronteras es un desafío que tenemos todos pero tienen fundamentalmente los jóvenes como estuvieron hoy en esta mesa y otros que están acá y todos los jóvenes cuando muchos de nosotros no vamos a estar en los próximos 60 años festejo pero en los 20 tampoco no mejor si en los 20 si pero en los 60 no pero en los 20 capaz que están hay que ser optimistas más la medicina progresa pero yo lo que creo es que son los jóvenes los que tienen ese desafío de traspasar esa frontera y me pregunto que estaremos festejando estando presentes o no estaremos festejando y este creo que es un desafío en esta cuestión interdisciplinaria que se necesita para comprender la complejidad de los fenómenos y de los sistemas complejos actuales estaremos festejando los 60 años del departamento de geografía o de algo más interdisciplinario que la propia geografía y no interdisciplinaria no me refiero a lo que muchos de nosotros ya estamos llevando que es la interdisciplinariedad de las ciencias sociales yo creo que aquí es más allá de las ciencias sociales creo que y la geografía tiene una cualidad natural en la interdisciplinariedad tiene una cualidad natural porque por estas cuestiones que se vinieron charlando acá entre lo social la enseñanza de lo social de lo natural ya entra en los análisis desde una perspectiva interdisciplinaria creo que respecto a otras ciencias sociales entra con ventaja y por eso nosotros vemos en los institutos vemos en los institutos en el instituto nuestro en el instituto es algo que también se dijo acá en la mesa lo dijeron las jóvenes de la mesa anterior es esta relación entre la enseñanza que se da entre la enseñanza entre el departamento entre la investigación y la sociedad entre la enseñanza lo digo en el sentido no solamente de educación y geografía no solamente eso sino eso sino también una mayor vinculación entre el departamento lo que se enseña en el departamento lo que se investiga en el instituto y la sociedad lo que demanda creo que este es un desafío que nos tenemos que dar y que queda en manos de los jóvenes gracias 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 seguimos con el eje el lado de la llamada geografía del futuro que va a contar con la presentación de Daniela Borràs que va a dar una mirada sobre el plan de estudios Pablo Demetris va a hablar sobre todos los estudiantes en investigación Cristian Quiñones los estudiantes en la formación docente y Sierra Martín Moroni hablando de la realización laboral durante la etapa de la estudiante Buen día a todos antes que nada voy a hacer una bueno, perdón antes que nada voy a hacer una realidad sobre el título del panel que se llama geografía del futuro pero no es así en realidad vamos a hablar los cuatro sobre la geografía de hoy que es la que nosotros estamos protagonizando y bueno quizá en base a estas projeciones presentes poder pensar en una otra jornada sobre la geografía del futuro bueno unas cuestiones sobre el plan de estudios que nosotros creemos pertinente revisar es de lo que les voy a hablar de hoy una vez cursando una de las materias introductorial de la educación profesor nuestro hizo muchísimo hincapié en que la geografía es una ciencia social y la compañera que estaba en la mía se me arrimó no me conocía y me dijo que tenía toda la razón y que si uno elegía la geografía natural se había equivocado de cambio y esto a mí que yo había elegido la geografía natural me chocó muchísimo y pienso que me invito directamente a la estructura de nuestro plan de estudios que divide entre la natural y lo social y esto creemos que es una de las primeras cosas que habría que revisar porque el ciclo no lo divide entonces no lo discrimina entonces un ciclo de orientación dividido no creemos que tenga mucho sentido sí está bien agrupar las materias en áreas pertinentes estados perfectos y subáreas pero aquí dirigiendo las materias de especialización creemos necesario un criterio que no sea tan estrecho como esto es natural esto es social y de paso también le damos un lugar no personalizado al enfoque interdisciplinario digital y mercadas sobre las áreas que ahora están en el plan de estudios natural que es el instrumental creemos que la administratura también hace lo suyo esto de lo natural siempre remite a lo duro a lo físico per se no toma en cuenta perspectivas que son sociales y que de las que se ocupan los geógrafos que se especializan en geografía natural todas las materias introductorias incluyen una introducción de problemas ambientales como el cambio climático la economía se costera el impacto ambiental y las problemáticas ambientales son problemáticas sociales entonces creemos que esto de lo ambiental sería un poco más apropiado más que de lo natural con el área instrumental sucede un tanto parecido salta a la vista el enfoque técnico que está totalmente naturalizado y lo de técnico está bien los sistemas de información geográfica son una herramienta fundamental que todos que ahora poderían manejar con cierta destreza quizás actualizar un poquito el software una formalización en los usos más herramientas de diseño pero el técnico está bien enfocado pero se queda corto para hablar de cartografía porque alrededor de cartografía hay todo un mundo de abstracciones de simbolismos de relaciones de poder de abstracciones que se queman por completo los mapas son dispositivos de poder son aspectos culturales que responden a ciertos cánceres de una cultura visual colgados tenemos mapas de diferentes épocas y esto creemos que hay que incorporarlo es importante dejar la mirada dentro de esta cultura visual de nuestra sociedad y educarla de manera crítica para no ver en el mapa una verdad que nos muestra la problemática que nosotros estamos estudiando sino como un artefacto que puede ser analizado en sí mismo que puede ser cuestionado que es susceptible de análisis histórico psicomográfico psicológico abrir un poquito el panorama al análisis cartológico y el análisis histórico también es algo que la que vamos a integrar porque bueno coincidíamos con varios docentes en la falta de interés con la perspectiva histórica y ya al final del plan de estudios o tesis o seminarios y cuando si uno elige a hacer que sí es un seminario de diseño e investigación y bueno más o menos está orientado pero conocer con los seminarios de graduación la falta de materias metodológicas así que a uno en realidad lo escriben a los logos porque hay una al principio de la carrera introductoria y después nada más lo curioso sobre todo es que este está contemplado en nuestro plan de estudios hay seminarios de técnicas cuantitativas y cualitativas hay seminarios de geografía histórica de historia de pensamiento geográfico hay un seminario de cineología cartográfica de sensores de recuerdo de análisis digital pero bueno quizá alguien me adivine lo voy a decir ahora estas materias de estos seminarios no se dicen el 30% del plan de estudios esto dice una lista de las materias que se dan y no se dan y saca el porcentaje es un fantasma es una ficción y esto habría que cambiarlo porque por más que uno voy a irse en contenidos en programas las orientaciones si no se lleva a la práctica es lo mismo que nada y se entiende que bueno a veces son circunstancias que o no le estén la cantidad de recursos pero bueno los recursos que tenemos seguramente que ahí lo podemos usar y después por último el último tema que a muchos como quieran se invitaba y les parecía interesante y pertinente hacer una mención es el tema de desacreditación planteados los problemas a la hora de orientar una solución la idea sería hacer o hacer un tomado de atención a que los cambios las revisiones tienen que venir adentro de que protagonizamos la sociedad o la comunidad académica y no impuesto desde afuera ¿cierto? entonces lo que proponemos es una revisión desde adentro que abarque estructura contenidos revisando hasta la cultura porque es increíble el poder que tienen las palabras para moldear la imagen que se hace en la carrera lo primero que hace un estudiante antes de elegir una carrera universitaria es ver el plan de estudios bueno a ver qué horas que hay cómo se hace ahora bien la UBA entonces es importante mantener esa estructura que también es la carta de presentación actualizada tanto con respecto a la situación social que nos toca vivir como también a las necesidades particulares de esta institución bueno yo voy a hablar del proceso de mitigación con algunos estudiantes es algo que logramos en conjunto pero seguramente obviamente va a estar tenida en mi experiencia personal yo ahora en este momento estoy terminando el ciclo de tesis y me pongo a hacer mi tesis y de esa altura bueno los estudiantes sabemos que vamos a hacer a lo largo de la carrera que hay tres caminos posibles para el que ahora el camino de la docencia el camino profesional y el camino de la investigación también sabemos vamos sabiendo que muchos de nuestros docentes se dedican a la más de estas cosas y que no hay que tener las corridas los 5 6 días separadas ya existe el que ahora profesional docente y el que ahora no entiende también a lo largo de esta carrera de cursada nos centramos sobre qué están investigando nuestros docentes sabemos que existen un instituto de investigación en el cuarto piso pero muchas veces desde el rol de estudiantes esas cosas nos parecen muy alejadas y la verdad que en nuestra cotidiana nos vemos inversos en nuestra película en dedicarnos a las materias y en la investigación la dejamos de lado o para mucho después pero llega un punto más tarde o temprano que nos empezamos a preguntar qué es ese investigar y sobre todo cómo se hace y también cómo podemos los estudiantes estudiar si los estudiantes podemos investigar hay muchas vías para llegar a eso lo importante es tener la curiosidad y la iniciativa por suerte muchos docentes comparten sus experiencias y sus inquietudes y nos motivan a acercarnos y ver de qué forma nosotros también podemos colaborar con ellos y hay que destacar que la gran mayoría de nuestros docentes en la carrera nos reciben colaborados algo que hay que agradecer mucho otros estudiantes directamente se acercan al instituto o al departamento donde los orientan con qué docentes y servidores deben charlar o qué materias consultar en mi caso personal que yo verdad yo estaba haciendo mi tesis con el rival que yo nunca había tenido de docente y miraron una nota sobre eso en página 12 y dije bueno acá está la persona que no que hablar está en el propio facultad entonces lo importante es que en este momento nos damos cuenta que es posible si el estudiante investigar colaborar en proyectos y apropiarnos de conocimientos adquiridos tras años de fusas y compensar a producir nuestros propios conocimientos no simplemente en una materia que dice tal autor o en una monografía y buscar algunas fuentes y se sintetizan muchas veces es difícil dar ese paso inicial porque lamentablemente sentimos que el instituto de investigación es algo muy ajeno algo muy lejano de nosotros y no hay una conexión entre los que están investigando el colegio del instituto y las materias que estamos viendo ahora que ya se ha ido un poco Mabel y también que depende mucho de la voluntad de los profesores en decir hay un instituto el instituto se van a hacer esas líneas ahora para así nosotros motivarnos un poco más acercarnos a ella también es difícil porque cuando empezamos a investigar no sabemos por dónde empezar ya que investigar no tiene nada que ver con el centro de trabajo práctico para la materia o la cátedra eso puede ser mucho más complejo y difícil y repito ahí pero creemos que hay una separación entre las materias y el proceso de investigación esta vez que aquí saltamos apunta a agarrar al pie para reflexionar de qué modos podemos estudiantes y docentes construir vírculos para mejorar la circulación de información y no esperar en muchos casos al seminario de grados de grabación a ver qué voy a hacer de tesis o si no lo que pasa muchas veces también es que muchos estudiantes directamente desisten de hacer una tesis antes de afrontarla por culpa por culpa de falta muchos estudiantes me doy cuenta que a veces ni se tratan haciendo una tesis está bien hay otros caminos que pueden hacer el profesorado el seminario de agarración son todos válidos pero muchos estudiantes no se tratan de hacer una tesis porque lo ven muy alejado como algo un zoom que está ahí arriba y que no nos pertenece a nosotros por veces y la verdad que también tenemos que pensar un poco que una tesis es un primer paso yo de hecho tengo un montón de hermanos que son investigadores que me dicen que yo en mi tesis me dice que no me la quiero ver porque me sabe lo que que hoy en día la primera trama desfilaría pero bueno es un paso paso a paso también es un deber nuestro pensar el rol de estudiante como sujeto activo en vez de pasivo y asumirnos como sujetos capaces de llevar a cabo esta tarea no obstante que los estudiantes que pese a la dificultad que muchos encontramos muchos estudiantes logramos aceptarnos en nuestra investigación es un proceso bastante enriquecedor a mi me gusta hacer un paralelismo con los famosos finales de las materias que dicen son integradores de todos los conocimientos que nos va viendo la gran parte de este yo creo que en la tesis también es integrador de todo lo que uno va viendo en la carrera en mi caso personal yo me doy cuenta que soy consciente para partir de a otras cosas pero soy consciente que integro cosas desde la firma guayna socioeconómica de circulación de mitología hasta el curso de sociedad que no pensé que era algo que utilizar pero que me vino el caso y seguramente el estudiante más capaz o más brillante poder tener más conocimientos aún de toda la carrera y hoy en día y hoy en día algunos estudiantes están como el grabador en la investigación en el instituto algunos forman parte del proyecto como así muchos están se encuentran investigando para su tesis personalmente o por fuera de la institución también y también en los propios espacios de las cátedras como scriptos y quisimos compartir entonces alguna de ahí investigación que hoy en día están llevando a cabo los estudiantes las que yo conozco seguramente más entre ellas que se llaman de forma B la geografía de poder y géneros el general el preg de transporte el tema de la fotografía el tema de la memoria el tema de la memoria la gente urbana y seguramente mucho más pero acá hay que traer a colación ahora los dos puntos para pensar dado que estamos en el marco de geografía del futuro que tratamos de las especies 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 de las nuevas líneas de investigación que deben desarrollarse buenas tardes para todos en primer lugar gracias Cita por estar trabajando gracias a la Catedral de Estadística por la presente Graciela Graciela Cayetano bueno mi sub-eje corresponde a lo que es lo que conocieron en la educación y en la formación docente en la práctica profesional si nos habíamos graduado en nuestro actual plan de estudio tenemos materias como todos sabemos productorias en el sentido cultural social y en el área pedagógica didáctica con la última reforma del plan de estudio se ha quitado en la idea general por cuestiones analizadas y modificadas en su momento de ser una carrera multibutista y se ha propuesto en su lugar una materia dos materias cuatro de los frances que son didáctica uno teoría de la excelencia y didáctica dos estrategias y técnicas generales de la acción educativa estas materias quienes han transfirido por esas materias se han graduado como docentes es recopilarlo de distintas personas que llegan graduadas mías propias también y otros compañeros que están por separar desde el momento ese material se claramente da por el departamento de Ciencias de la Educación que tiene como objetivo formar licenciados en el área de educación pero no hay información docente entonces cuando nosotros abordamos y llegamos a lo que es especial es el material que es el fuerte y es el núcleo donde nosotros realmente nos tenemos que dotar de las herramientas para agendar y para empezar a ejercer una profesión una de las profesiones que nombró Pablo sobre un graduado en geografía que un profesor tiene el mismo estatuto que un licenciado o un investigador en tanto que la producción de conocimientos sabemos que se realizan ámbitos académicos y luego se ha reconstruzado en los ámbitos de la realidad de la composición didáctica de la secundaria didáctica nos encontramos entonces con una ruptura bastante interesante que se da desde la geografía regional que ha permeado durante muchos años la currícula de la escuela secundaria de geografía y ha pasado desde los aportes de los gobernadores 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 a integrar una agenda de problemas exoterritoriales desde una mirada más crítica que coloque a los estudiantes empezar a elaborar distintas alternativas y empezar a a transformar un tipo de conocimiento que se lo presentaba en un momento de forma tópica de la humanización de capitales de río a pasar a un tipo de conocimiento que es más situacional que nos pone o al menos en la intención el objetivo ponerlos en situación a cada uno de ustedes y a cada uno de los gobernadores 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 nos está poniendo un ataque nos hace constantemente interrogaciones las bibliografías se están ayudando constantemente de nuevos problemas de nuevos capítulos de nuevas transterritorialidades de nuevas multiterritorialidades que en la escuela no en la escuela media no quizás no aparece tanto por la época caloraria o por cómo aparecen segmentadas en la secuencia pero no obstante es un desafío para nosotros los problemas socioterritoriales como sabemos son complejos por definición cuando digo complejos me estoy refiriendo a una postura a un paradigma en donde uno se para es un modo de abordar la realidad que no es único que no es acabado abordamos los problemas socioterritoriales intentamos acceder a la realidad y la realidad nunca es un hecho de su totalidad siempre son aproximaciones asesco-táticas que las tocamos que no las vamos a tocar pero tratamos de reportarlas al menos eso es un principio soy breve porque no me queda mucho tiempo para finalizar puedo decir que estamos constantemente escuchando quejas no quejas sino opiniones críticas sobre cómo poder enriquecer nuestras normas sociéticas y bueno eso es un proceso bueno buenas tardes a mí me toca cerrar un poco este panel digamos un panel que conformamos con los compañeros estudiantes de la carrera y en mi caso lo que yo tenía para mencionar era el tema de la inserción laboral de los estudiantes de geografía a medida que van transitando la carrera por un lado quería plantear una salvedad como plantean los compañeros de que las cosas que yo puedo mencionar acá por supuesto que están tenidas por mi subjetividad por mi trayectoria personal pero que son producto de un consenso entre muchos compañeros que nos encontramos a discutir estas cuestiones de cada festejo de estos 60 años pero que bueno obviamente tienen cierta impronta personal cuando nos encontramos a discutir esta cuestión de la inserción laboral de los estudiantes los estudiantes avanzados los estudiantes que arrancan de los graduados recientes lo primero que surgió entre los compañeros que nos encontramos era la multiplicidad de lugares de ámbitos laborales donde los estudiantes de geografía trabajamos y eso me parece que es un primer índice porque el hecho de poder trabajar en muchísimas instancias estatales en diversos ministerios en diferentes órganos públicos en diferentes empresas en organizaciones no gubernamentales es algo que me parece que es distintivo de nuestra carrera digamos de nuestra formación con respecto a otros estudiantes sobre todo de esta facultad y lo que surgió también en paralelo a eso relacionado a eso era y que siempre está como dando vueltas que lo mencionaron también los compañeros es la cuestión de los sistemas de información geográfica o sea la inserción laboral a partir de la herramienta sistema de información geográfica que nadie podrá resultar que en muchos casos esto se da por estas causas es decir muchas veces nos encontramos trabajando gracias a o debido a que tenemos conocimientos o se supone que los deberíamos tener en torno a estas herramientas de estos otros pero lo que nos pareció interesante resaltar es que digamos más allá del conocimiento que se pueda tener sobre estas herramientas el valor agregado que tiene el estudiante de geografía a la hora de trabajar pasa por otro lado o sea pasa por una formación académica por un estudio por una trayectoria dentro de la universidad de muchos años que excede muchísimo a lo que es el tema de los sistemas de información geográfica y eso es una conclusión que me parece que me parece importante resaltar o sea para nada nosotros estamos pensando en que la inserción laboral aunque en apariencia a veces se presenta así ¿no? que la inserción laboral tiene que ver directamente o efectivamente con el sistema de información geográfica sino que por el contrario digamos la buena inserción laboral esto es una conclusión de lo que nos juntamos a charlar ¿no? pero que la buena inserción laboral que podemos tener los estudiantes de geografía dentro de la dinámica de la carrera de trabajo ellos ya saben cómo es no creo dentro de esa la buena inserción que podemos tener excede muchísimo a el tema del sistema de información geográfica y quien me haya transitado un espacio laboral vinculado con estas herramientas puede notar las diferencias que un estudiante de geografía puede tener para interpretar para manejar estos softwares en relación con otros profesionales incluso profesionales dedicados al estudio de ese tipo de herramientas entonces esto nos pareció muy importante para resaltar y un mito a empezar a derribar porque obviamente como decía Daniela que sería importante digamos tener un laboratorio informático equipado en esas cosas que hablamos antes pero no pasa creemos al menos que charlamos sobre estos temas no pasa por ahí la inserción laboral de los estudiantes de geografía sino que viene dada a partir de otro tipo de formación otro tipo de conocimiento que permite una interpretación crítica digamos mucho más cualística de esas herramientas que quizás en algunos casos nos pueden dar trabajo la posibilidad de construir la herramienta mapa es algo que no nos gusta en el mercado laboral pongamos que así de los profesionales o los jóvenes profesionales incluso de los profesionales que trabajan y que estudian GIF que no son de geografía entonces esta conclusión nos parecía muy importante tenerla en cuenta inclusive creemos que si hay algo estamos viendo la parte digamos a reforzar la parte amplia de la guerrera requerimos mayor conocimiento teórico o sea nos encontramos que todos pensamos que digamos que tenemos que reforzar la información teórica que es muy buena que es muy buena que es integral que es holística que nos da muchas oportunidades pero que por ahí pasa nuestro valor agregado en el mercado laboral si se quiere como estudiantes como grados recientes eso es lo que nos da quizás una inserción más beneficiosa con respecto a otras disciplinas a otros estudiantes digo esto nos parecía como lo distintivo para decir en torno a este tópico de la inserción laboral el hecho de los estudiantes de geografía pueden hacer cursos en GIF que están dados por estudiantes de geografía de esta facultad pero que muchas veces cuando uno va a hacer cursos en GIF se encuentra con que la mayoría del público es de otras disciplinas y que las dificultades que tiene para comprender críticamente la herramienta de la información geográfica es abismal con lo que tiene uno naturalizado ya que se quiere de la formación acá entonces digo me parecía muy importante marcar esto y sobre todo marcarlo desde los estudiantes que estamos un poco más avanzados con respecto a los más jóvenes que están ingresando que por ahí dicen hoy no sé usar el software no sé usar el programa y eso metrá una dificultad a uno digamos obviamente que es importante usar el software es importante tener conocimientos técnicos o conocimientos instrumentales pero el valor agregado de los estudiantes a la hora de estarse laboralmente dentro de trabajos de geografía digamos entre comillas pasa por otro lado pasa por esto que estábamos hablando antes nada simplemente marcar esas cuestiones y bueno muchas gracias a todos aplausos aplausos a la hora de estarse que estábamos a la hora de estarse Gracias por ver el video.